En 1983 se integró al grupo Timbiriche como el séptimo miembro donde compartió créditos con Benny, Ibarra, Sasa Sokol, Mariana Garza, Alex Bauer, Paulina Rubio, Diego S. Choening, Eduardo Capetillo, Thalía, Edith Márquez, Vivi Gaitán, Claudio Bermúdez y Patti Tanuz y poco tiempo con Silvia Campos. Abandona el grupo en 1991 y su lugar es ocupado por Daniel Gaitán, hermano de Vivi Gaitán. Se dice que a finales de los se vio implicado en un homicidio en una discoteca del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. Rubín comenzó su carrera como solista en 1993 con el álbum de La Casa del Amor, del cual se desprendió el exitoso sencillo Cuando mueres por alguien. Con este álbum obtuvo disco de oro por haber vendido aproximadamente más de 150.000 copias. Posteriormente, en el año de 1995, grabó el álbum de Sueño de Fantasía, y dos años después lanzó Frecuencia Continental. Además de la música, también estuvo en el campo de la actuación con su participación en algunas telenovelas. Entre éstas se incluyen Morir para Vivir, donde actuó al lado de Eduardo Capetillo, Alcanzar una estrella 2 al lado de Sasa Socol, y actuó con Lucero en Lazos de Amor. En 1998, Rubín fue parte del reencuentro de Timbiriche, realizado una gira de conciertos por toda la República Mexicana, además de escribir dos nuevas canciones para la banda y participar en los arreglos musicales. En esta etapa, Rubín junto a la banda rompieron récords de presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México al haber presentado 22 conciertos seguidos. También llevaron a cabo dos presentaciones en el Foro Sol. El grupo se hizo acreedor de disco de platino por las ventas de la producción El Concierto, donde Rubín participó como coproductor y compositor. En el año 2000 contrajo matrimonio en Acapulco con Andrea Legarreta. Tiempo después tendrían dos hijas llamadas Mía y Nina respectivamente, además de lanzar el disco Cuadrasónico. Después incursionó en la obra musical Jesucristo Superstar, donde interpretó a Judas. Dicha actuación lo llevó a ganar el premio Heraldo, aunque esta vez en la categoría de Mejor Actor. En 2002 grabó la banda sonora de la película de animación Spirit, El Corcel Indomable, una producción de DreamWorks Animation la versión en español para Hispanoamérica. En el año 2004 lanzó un álbum titulado Erich, en donde nuevamente incursiona en la producción y en la autoría de algunos temas junto con Jay de La Cueva. Grabado por Hans Moes, de este álbum se desprende el primer sencillo Ya Nada es Igual. En 2007 participó en otro reencuentro con la banda Timbiriche, que además de marcar el aniversario número 25 de la formación de la banda, rompió varios récords. Para 2009 lanza su nuevo álbum titulado Aquí y Ahora, coproducido con Ettore Grenzi, grabado por Iva Leiva y Leon Granados, y mezclado por Fabrizio Simonchoni del cual se desprende el primer sencillo No Para De Llover, el cual llegó a los primeros lugares de la radio. Así como a la almohadilla 3 del México Top 100. Mientras que el segundo sencillo, Vuela Conmigo, llegó a la almohadilla 10 y el tercer sencillo, Tu Voz, escaló las listas hasta el almohadilla 1. En junio de 2012 se anuncia que Eric Rubin, junto con sus ex compañeros de Timbiriche, Benny Ibarra y Sasa Sokol, son invitados por Sony Music Group, para producir un disco bajo el formato Primera Fila, el cual ha alcanzado triple platino más oro llegando a ser el disco más vendido en la historia de Sony Music México. De este disco se desprende el tema Cada Beso, del que es coautor con Danny Thomas y por el cual recibe el premio Éxito SACM 2013. En 2014 aparece el segundo disco de S.B. Vuelta al Sol, en el cual además de ser coproductor con Benny Ibarra, también es coautor de varios temas. Actualmente se encuentran promocionando su segundo sencillo, Todo Tiene Su Lugar, el cual ha tenido gran aceptación y se ha colocado en las listas de popularidad como Top Latín. Songs Pop México de Monitor Latino en las primeras posiciones.